Muy buenas a todos, soy ServalSanzi y bienvenidos a Pokémon Esmeralda Estamos aquí bajo el diluvio, bueno, ahora bajo la sequía abrasadora de Groudon Y ahora bajo el diluvio universal de Kyogre Y bueno, he vuelto a Algaria, sobre todo para curar a los Pokémon Y para... ¿para qué era más? Bueno, porque desde aquí sé llegar mejor, ¿vale? Por aquí me llama uno... No, pero el caso es que quería hacer otra... Ah, vale, vale, claro Para ponerme al ludicolo en el equipo, digo, me falta algo, claro, era ponerme al ludicolo en el equipo Muy bien, pues ahora que tenemos esto por aquí, vamos a venir por aquí Voy a usar el repelente, porque supongo que lo tendría agotado Sí, vale, perfecto, 93 ahí me quedan, perfecto Aquí hay un objeto, lo vamos a coger, que es un Zink, ¿vale? Y hacemos surf por aquí, vale, por ahí tenemos otro objeto Detrás de... Nah, eso no lo voy a coger de momento Lo que me interesa es venirme aquí a la ruta 126 Aquí es esta Y buceamos por aquí, ¿vale? La ruta 126 es la que rodea a Recípolis Que es donde tenemos que ir, así que nos metemos por aquí, debajo del mar Debajo del mar Perla grande, para venderla, muy bien Y nos venimos hasta aquí, la verdad es que desde la ruta 126 es fácil O sea, solo tienes que bajar desde Algaria Y en cuanto puedas venirte a la izquierda Y nos vamos para arriba, ¿vale? Y aquí tenemos a Recípolis Y ahí están Groudon y Kyogre pegándose Oli, dejad de miraros y pegaros ¡Pah! Ahí está ¡Pah, otra vez! Me encanta la pelea Era una animación bastante guapa para la época, ¿eh? También para la consola que es, obviamente Aquí está, no se puede acercar más de esto O sea que no podemos hablarles de momento a ninguno los dos Pero bueno, lo que tenemos que hacer es venirnos a... Kikon máximo Esos dos Pokémon, Groudon y Kyogre Los dos Pokémon antiguos que despertaron de un largo sueño Ahora se enfrentan uno contra el otro con una energía incontrolable Serval, como estás aquí, supongo que te has decidido a tomar parte de la resolución de esta crisis En ese caso, me gustaría presentarte a alguien Sígueme, por favor Que voy Pues venga, esto como no dicen nada Mientras vamos andando lo voy a dar un poquito rápido Escucha, Serval Al ver a Groudon y Kyogre ¿Piensas que no hay que fiarse de los Pokémon? Pues te equivocas Los Pokémon son muy especiales ¡Soy especial! ¿Que por qué te pregunto esto? En realidad ya lo sabes No, no lo sé Venga, llegamos hasta aquí Bien, ya hemos llegado Dentro encontrarás a alguien que responda al nombre de Pulubio Creo que tú tienes las cualidades necesarias para ayudarle Muy bien, pues nos metemos Cueva Ancestral Vale Vamos para adentro Tenemos escaleritas por aquí Y Cueva Ancestral El repelente ha dejado de hacer efecto No pasa nada Aquí no sale un Pokémon Así que eres Serval He oído hablar mucho de ti Me llamo Plubio Era el líder de gimnasio de Recípolis Pero ocurrió algo Así que pedí a mi mentor Galano Me la agarras con la mano Que se ocupará del gimnasio Verás Resulta que Groudon y Kiogre Los dos Pokémon que están haciendo estragos aquí Son dos Pokémon muy antiguos Pero No son los únicos Hay alguno más En algún lugar Existe un tercer Pokémon Antiquísimo Llamado Raikwaza Se cuenta que fue Raikwaza Quien calmó a estos combatientes En un pasado ya muy lejano Pero ni siquiera yo sé Donde podemos encontrar Raikwaza ¿Mmm? Serval ¿Es posible que tú sepas Donde encontrar Raikwaza? Si es así Dímelo por favor Pues teniendo en cuenta Que estamos en la cueva ancestral Que en el monte Perico ya he estado Y que alguien llamada Aura Me dijo que estaba cerca de Oromar Y cerca de Oromar Está el pilar celeste Pues está en el pilar celeste ¿En el pilar celeste? Mmm, eso es Tiene que estar allí Serval No hay tiempo que perder Vamos al pilar celeste Enseguida Ya me podías haber llevado tú Que ahora vamos a tener que ir Nosotros andando Y eso es un rollo Vale Pues venga Vamos a salir de aquí De la cuevecita esta De la cueva ancestral Y... Aquí está Máximo Hola Máximo El pilar celeste Nunca lo he visto ¿Dónde estará? Pues está cerca de Oromar Como ya me dijo bien Aura Vale Puedo salir buceando desde aquí Aunque tengo que dar toda la vuelta al pueblo Y voy a tardar menos si me vengo por aquí Bueno, voy a tardar mucho menos si me vengo por aquí Vale Vamos a usar otro repelente Y para adentro Para abajo del todo Ahora es para abajo del todo Y a la izquierda En cuanto lleguemos abajo No tiene mucha pérdida, la verdad De todas formas voy a llegar hasta Oromar Porque así ya Puedo venir volando hasta ahí Por si lo necesito Así que venga De momento Por abajo del todo Tenemos que llegar a la ruta 130 Me parece 129 No, vale La 130 es una de las que se van para el lado Creo Sí A ver, por ahí Por aquí no puedo salir Vale Pues venga, por aquí entonces Cuidado con ese que no me pille Que no... Que paso de combatir con... Nadadores de esto El repelente ha dejado de hacer efecto Ahí Y me pilló por usarme el repelente Estoy metido en un triatlón Pero me paro a luchar un rato Vale Venga Si es que tienes Pokémon de mierda, tío O sea, tengo a Blasiken al 41 Y tú me quieres enviar Mierdas al 30 y algo No, fuera Vale Ahora esta sería la ruta 130, ¿no? Sí Correcto Tendríamos que llegar todavía a la ruta 131 Que estaría Por aquí Debería haber pasado ya No sé Bueno, a ver En cuanto se vayan para arriba Adiós Aquí está la ruta 131 En cuanto se vayan para arriba Adiós Uy, que me pilla ese Esa no me va a pillar Aquí tenemos varios combates Que paso de hacerlos Y llegamos a Oromar ¿Vale? En Oromar voy a curar Aunque me parece que no hace falta curar aquí Ni nada Y aquí está el señor interesante de la isla Espejismo Que dudo mucho que se vea la isla Espejismo Y por cierto Por aquí hay tiempo normal No está afectando la lluvia de Kyogre Hoy no se ve la isla Espejismo Uy, qué pena Nunca he llegado a verla O sea, jugando Bueno, no Nunca he llegado a la isla Espejismo Nunca he estado en la isla Espejismo Siempre Cuando jugaba de pequeño y eso Siempre todos los días Venía a ver al tío este A ver si algún día se podía ver la isla Espejismo Pero nunca me la llegó a enseñar Nunca me dijo que Ahí está la isla Espejismo No, no Siempre No, no se ve la isla Espejismo Joder Vale, pues Pilar Celeste Vamos a venir por aquí Y aquí viene Pluvio Hola Vaya, cuánto lo siento Salí tan precipitadamente Que no me di cuenta que te habías quedado atrás He logrado abrir la puerta del Pilar Celeste Vamos allá, Serval Un terremoto No hay momento que perder Venga Debemos apresurarnos Otro terremoto Groudon Estate tranquilito La situación está empeorando Esto no es bueno Las condiciones climáticas se han alterado Incluso aquí Serval Rayguaza debería estar más arriba Me preocupa Recípolis Voy para allá de nuevo Ahora todo depende de ti No nos falles Venga Intentaré no fallar Vale, por aquí salen Pokémon A nivel 34 Eso es porque se me ha agotado el repelente Lo que aquí no sé si salía alguno así Que me parece que todos los que salen por aquí los tengo ya Tormenta Arena Aunque eso sí, para entrenarme vienen aquí bastante bien Escuchillada No Lo que sí que voy a meterme es el más repelente Paso de... Por mucho que se entrene bien Paso de... De eso Lo bueno es que ahora el Pilar Celeste está aquí normal O sea, no está ni destruido ni nada Excepto esta parte Que se puede andar normal Porque después para venir hay que usar la bicicleta y todo Que se está ahí desmoronando el Pilar Celeste Vale, nos tiramos por aquí Para venir a la del medio Venir hasta aquí Subir para arriba otra vez Y aquí sí que hay que dar toda la vuelta Para llegar hasta arriba Y aquí arriba Pilar Celeste Está... Nunca he entendido Los ojos esto ¿Por qué los ojos? ¿O qué mierda es esto? Son los... Parecen los ojos Pero ¿Cómo los tiene tan fuera de las órbitas? No lo entiendo No lo entiendo, la verdad Roycuaza despertó y salió volando Pues adiós Vale Y ahora simplemente tenemos que volar a Recípolis Para allá Que nos vamos con el Taria Uop Y aquí viene Aquiles, Magno y Pluvio Estaban ahí Venga, seguís pegándoos Mmm... Tormenta En verdad No se tocan, tío Es que no hacen nada No hacen nada Y aquí viene Raycuaza Esta música también salía en Rubio Mega y Zafiro Alpha en el episodio Delta Y que baja Raycuaza Vosotros todos Estáos quietos Que me estáis tocando las narices Ya se han cagado Hasta luego Hasta luego Que nos vamos Me dais miedo, Raycuaza Venga, hasta luego Raycuaza Muy bien Pues nada Ya está Pam, 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 pam ¿Sabes cómo? La crisis Has visto que fácil y sin pelear con nadie Vale, vamos a hablar con Pluvio Y con Magno y Aquiles y eso Y nos vamos A ver Gyogre y Groudon han salido volando con destinos desconocidos Bueno, volando Uno ha buceado y el otro se ha metido en tierra Volando Las condiciones meteorológicas han vuelto a la normalidad en todo joven Ja, 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 ja Puede que nuestras maquillaciones fueran pequeñeces carentes de sentido para los Pokémon Así que Groudon y Gyogre no eran los únicos Pokémon antiguos Después de tantas cavilaciones y artimañas Ese Pokémon fue capaz de resolver la crisis sin esfuerzo Sin menos de lo que canta un gallo Ja, ja, ja Pues ala, adiós Serval, mis ojos no me engañaron Gracias a ti, Arecípolis No, todo joven está a salvo En nombre de los Pokémon te lo agradezco Quiero ofrecerte este regalo Te ruego que lo aceptes Lamo 7, Cascada Muy bien Esa máquina oculta contiene cascadas Si posees la medalla lluvia Un Pokémon que haya aprendido ese movimiento podrá subir cascadas Y donde se obtiene la medalla lluvia Ah, que ya lo sabes Exacto, debes vencer al líder de gimnasio de Arecípolis Wow, que sorpresa Para continuar solo tienes que entrar por esta puerta Muy bien, ¿y tú qué dices? Parece que tanto más no como que ya se han marchado Puede que hayan vuelto al Monte Perico para devolver las esferas Pues no lo sé Puede ser que sí, puede ser que no Vale, no me quiero enfrentar al gimnasio en este momento Porque esto sería lo del Pilar Celeste y todo esto Hay muchas cosas que tengo que hacer todavía Aunque Es que quiero hacer el El esto Vale, vamos a darnos una vuelta por Arecípolis Porque hay varios objetos interesantes Bueno, realmente uno que es La MT Demolición Que está en una de estas casitas Si no recuerdo mal esta Aunque yo no estoy seguro No, esta no es Es un Karateka con un Kecleon A ver si es esta Un Karateka con un Kecleon Esta es Llevo 30 años en Arecípolis Perfeccionando mis habilidades He creado una MT Demolidora Y ahora quiero que la tengas tú Muchas gracias, hombre Muchas gracias Contiene Demolición Es un movimiento tan terrible Que no tengo palabras para describirlo Bueno, realmente tampoco Tiene 75 me parece de potencia Y lo que rompe las barreras De esto La pantalla de luz Y esto 25 Destruye barreras Como pantalla de luz Y causa daño 75 de potencia Lo puede aprender Guille, Rinku y Sergio Sergio tiene doble patada Que doble patada Serían 60 Hombre, es más fuerte de Demolición Y Guille ¿Qué tiene? ¿Qué movimiento debería olvidar? Tumbar rocas Con la férrea Terremoto y fuerza No, tú no En todo caso sería No Sería Que no Te he dicho que no En todo caso sería Sergio Aquí está Sergio Doble patada Corpulencia Vamos a quitarle doble patada Venga Y Demolición Perfecto Pues Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Es que no Ya te digo que no quiero hacer el gimnasio Básicamente porque lo quiero hacer Como ya sabéis Que me gusta hacerlo En un capítulo aparte Así que Puedo hacer Un poquito de surf Por aquí Un poquito de surf Por aquí Viendo los objetos que hay ¿Vale? Que esto sí También me gusta hacerlo A ver ¿Dónde tengo el más repelente? Aquí Simplemente sería Meternos por todas las zonas Estas de buceo Y ver que Que podemos sacar ¿Vale? O incluso un par de combates Aquí Para luchar Por ejemplo Con este Karateka Que estaba por aquí Protegiendo No, Karateka no Dos entrenadores guays Creo, ¿no? Los Pokémon pájaros Son un ornétor Y un entrenador guay Vale Aquí Suelo Y Manectric Vale Y vamos con Sergio Y con Lorena Pues venga Le vamos a hacer Una lanzallamas Manectric Y un rayo Al Al suelo Venga Lo voy a pasar rápido Porque total No voy a ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, hostia El para rayos, tío El para rayos Vale, ahora sí que no Vale, demolición por ahí Rayo por ahí Y Skarmory Que se va a llevar Un lanzallamas Y un rayo Que no va a sobrevivir Pero bueno Vale Eh, encontró el caramelo raro Vale Sabía que había un caramelo raro por aquí Lo que pasa es que nunca me acuerdo Dónde estaba Pues ya sabes Está bastante cerca de Está bastante fácil de encontrar La verdad Lo que pasa es que nunca me acordaba Que estaba ahí Vale, si no recuerdo mal Por aquí nos faltaron Un par de Un par de Sitios de estos Por meternos Hacer buceo Vale, aquí sí me metí yo Sin querer Fuera de cámara Y era un Había un Una escama corazón Hay una escama corazón Vale Stardew y Y carbaña Pues rayo para ti Demolición para ti Que mueres Y ya está Vale, no tiene nada más Por aquí supongo que Si están protegiendo algo Ah, es otra entrada A la ruta A la ruta de Algaria Vale Vamos a usar otro repelente De Algaria no De De esto De Arrecípolis Vale 124 Por aquí Si estuve ¿Verdad? Por esta ruta Me parece que si estuve Ya Aquí haciendo buceo O no No, no estuve Vale Por ruta 126 Y conseguimos aquí Una parte verde Otra piedra hoja ¿Vale? Nos vamos a meter por aquí Es que por esto me gusta Porque son varias Varias partes Lo que hay Y que Son varias piedras evolutivas Vale Por aquí entonces Me tendría que meter por aquí Y venir por aquí Porque no hay otro camino Vale Tendría otro aquí No, no Quiero Quiero coger eso Vale Que ya lo habíamos cogido Muy bien Por aquí hay alguna zona más de buceo Si Por aquí arriba de Algaria Me parece que había un par de ellas más También, ¿no? Vamos a verlo Vamos a verlo Que quiero encontrar Todas las zonas de buceo Por aquí no hay nada Por aquí tampoco No va a haber más Por aquí arriba ¿En serio? A ver, vale Ese no me pillaba Por aquí tampoco hay Por aquí hemos dicho Que ese no me pilla Yo creo que por aquí Debería haber alguna, ¿eh? Quizás por aquí Al lado de Esto No hay ¿En serio? Vale Pues por aquí arriba no hay Interesante Creo que sí había Vale Pues nada Por aquí nada Vámonos para El sur de Vale Me he perdido Espérate Que me he quedado Enganchado aquí Venga, vamos a hacer Sur por aquí Y por aquí Si no recuerdo mal Si podemos rodear eso Encontraríamos otra Zona de buceo Tenemos esto Que esta es la que nos llevaba A A la caverna de Abisal ¿Vale? Así que por ahí nada Por aquí Si rodeamos esto Me parece que sí Que había algún objeto Y eso Ahí hay otra zona de buceo No No Aquí objeto no hay Vale Y tenemos aquí otra zona Que me parece que No, no se une con la otra Vale Entonces a ver Por aquí no tenemos nada No voy a usar repelente por aquí Porque no tenemos ningún Pokémon Ni nada Y tenemos aquí algo Vale Un más PS Un más PS Pero que tengo la bolsa llena Si tengo la bolsa llena Vamos a usar Un más PP Un más PP ¿Qué ataque tengo así Con Con pocos Con pocos PP Creo que no tengo ninguno Sí, interesante Vale El carburante Se lo vamos a dar a Mame mismo El calcio Se lo vamos a dar a Lorena El zinc Se lo vamos a dar a Rinku Y me quito tres Vale Y tenemos un más PS Que también se lo vamos a dar a Sere Venga Por aquí ya no hay nada más ¿No? No Pues para arriba Si nos venimos por aquí arriba Aquí en esta zona También vamos a tener Otra zona de buceo Por aquí me parece que no hay salida ¿No? O sí Vale Tengo que usar No, no hay salida Tengo que usar el más repelente No hay nada de salida por ahí Vale Tenemos aquí esta zona de buceo Voy a ver si había otra Eh No Vale Pues vamos a meternos por aquí Por ahí no hay nada Y tenemos suelo oceánico Y parte roja Vale Una piedra de fuego Muy bien Pues salimos por aquí Y me parece que me falta una Una zona Me falta una zona por allí arriba Bueno Parece que por aquí ya No hay Espérate Por aquí Por esta me he metido Sí, esta es la de La de antes Sí, me he metido Vale Esta es la zona de Esta es la zona de la caverna bisal Así que de momento Aunque ahí también me debería meter Para llegar hasta todos lados Vale Y por aquí se llega hasta Hasta lo de la liga Pokémon Así que por ahí nada A ver Esto está unido con la otra No Vale Esta es una zona aparte Vamos a ver Que tenemos por aquí Un trozo de estrella Para vender Vale Y nada Muy bien Pues por aquí nada Por lo menos nos estamos quitando Las zonas de buceo Que es interesante saber Dónde están objetos Y esas cosas Metidos Vale Esos son los del caramelo Laro de antes Me voy a meter por aquí Y por aquí A ver esto Que lo haga así Un poquillo rápido Que quiero ver Todas las zonas De por aquí Por aquí no hay nada Esa es la escama corazón Que ya cogimos Por aquí no hay nada No hay salida Esa es la entrada De lo de La caverna bisal Por aquí no hay nada Y por aquí no hay nada Sin embargo Si salimos por aquí Nos metemos por aquí Y nos metemos aquí Tenemos Una proteína Vale Que la proteína Se la voy a dar A Agro A Guille Vale Vamos a salir de aquí Y nada Por ahí Fuera Vale Y esto sería Lo de abajo del todo Que sería donde Lo de la caverna bisal todavía Así que Siguiente Vamos a usar el repelente Vamos a usar el repelente Por aquí Y llegamos a la ruta 129 La ruta 129 Ya no sé si hay Muchas zonas de buceo Por aquí Creo que las zonas de buceo Más están por la parte De Recípolis Y por ahí Por Algaria Por aquí me parece Que muchas No hay Por no decir Que no hay ninguna Por no decir Que no hay ninguna Vale A ver Que si no Se me va a pillar Por ahí no hay nada Por aquí tampoco No parece que haya Muchas zonas de buceo Por aquí El repelente Ha dejado de hacer efecto Vamos a poner esto Por aquí Por ahí no hay nada Por aquí no hay nada No va a haber Ninguna zona más de buceo Vale Me pillan esta Por aquí ya no hay más Zonas de buceo Vale Eso por ahí Y eso por ahí Vale Pues voy a ver Las zonas que me faltan De De aquí De toda esta zona Y ya está Porque ya no hay más No hay más zonas Por ahí de buceo Vale Pues a ver Entonces La ruta Esto La hemos visto Nos tendríamos que venir Por aquí Hasta la ruta 126 Que sería la de Arrecípolis Esa sería La zona que nos lleva Arrecípolis Voy a buscar zonas Más pequeñitas Para hacer buceo Esto sería lo de la entrada De antes ¿No? Sí Vale Y por ahí es por donde salimos Vale Toda esta zona Toda esta zona De Arrecípolis Toda esta zona De Arrecípolis Que A ver Eso está unido ¿Verdad? O esto no está unido Sí, sí, sí Está unido Vale A ver Si yo lo que quiero Encontrar zonas aparte Por ahí también Lo podría hacer Pues yo creo que Por esa de allí arriba No me he metido Vale Mira Aquí tenemos una zona aparte ¿Qué le vamos a hacer? Una demolición a este Un rayo a este Venga 43 Rayo por ahí Vale Luz de Vamos a cambiar ahora Las tornas Demolición para Luz de Y rayo para el Stardew Vale Y ya está Venga Es que no voy a volver A hablaros en la vida Vale Tenemos aquí una zona Debajo del mar Debajo del mar Que aquí tenemos Una parte azul Vale Otra piedra Agüita Perfecto Pues vamos a ir Por aquí arriba Con esto hemos dicho Que ya hemos luchado Vamos a venir por aquí Y esto sería Todavía lo de Todo lo de Arzípolis Luta 127 Que eso no sería nada A ver Esto es todo lo de Arzípolis ¿No? A ver Aquí tenemos Un ultraval ¿Vale? Por aquí No va a haber nada ¿No? Todo esto Lo de Arzípolis O sea que De momento Por aquí Tampoco nada Lo que pasa es que Por aquí hay varios objetos Por lo que estoy viendo Vale A ver Si rodeamos esto No hay nada Por aquí Tampoco hay nada Ah mira Por aquí No por ahí Lo que no me puedo Es meter Es Volver a la superficie Vale Por aquí no hay nada Esa es la entrada A Arzípolis En serio No me falta nada Por aquí Esto ya lo he cogido ¿Vale? Yo creo que Me faltan algunas zonas De aquí De buceo A las que no he llegado todavía Como esas Por ejemplo Yo creo que Esa de ahí arriba No he llegado O si No se Me voy a meter por aquí Esto si lo he cogido ¿No? Si es que Esto es lo de antes Todavía Vale Esto es lo de antes Todavía Se me ha gastado el repelente Así que voy a usar otro No se Por aquí Es que por esta zona Me pierdo mucho Pero Me gusta coger todas las cosas Vale Demolición por ahí Y rayos por aquí Y haciéndolo así rápido Tampoco se Pierde mucho tiempo Vale A ver Por aquí Esto es la ruta de antes Vale Creo que si he estado En todas esas Partes Por aquí arriba No hay nada Por aquí abajo Tampoco Aquí en esto Si me he metido ¿No? Si Aquí si me metí Si 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 Vale Pues yo creo que ya está Yo creo que ya hemos visto todo Yo creo que ya hemos visto Absolutamente Todas las zonas De buceo Diría yo Porque por aquí Porque el agua No hay ninguna Vale Pues entonces Ya lo vamos a ir dejando ¿Vale? Hemos visto así Más o menos Todas las zonas de buceo Creo que no me he dejado ninguna Y bueno Pues hemos conseguido Más cuantas piedrecitas Así que Bueno Aparte es que se van a cambiar Por piedra Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Un like Para apoyar la serie Por este Gran enfrentamiento Entre el Groudon Y Raikwaza Por ver todas las zonas De buceo Para conseguir Las partes Y esas cosas Y creo que no me he dejado ninguno De todas formas Echarle un vistazo Fuera de cámara Y eso Y veo si me he dejado algo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Un like Para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con el combate de gimnasio Así que ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!